Hola, soy David Cresponeira y estas son las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente por enlace judío con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 12 de agosto. Naftali Bennett se comunicó con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burlá, y le externó su deseo de que se acelere el procedimiento de aprobación del uso de la vacuna COVID-19 de la farmacéutica en los menores de 12 años. Este mismo día, Bennett pidió a los servicios de salud de Israel que se prepararan para la posible próxima aplicación de la tercera dosis a los mayores de 40 o 50 años, un tema que aún está por definirse y que expertos del Ministerio de Salud de Israel debatieron hoy. El miércoles se confirmaron 5.991 nuevos contagios y hoy al menos 4.048, mientras que los casos graves se elevaron a 445. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que reanudarán su cooperación con el gobierno frente al rebrote de COVID-19. Comunicaron que han desplegado 450 miembros de su personal a sitios de vacunación y se esperan 150 más a fines de mes, mientras que 200 reservistas han sido enviados a 20 hospitales generales y 7 hospitales geriátricos, además de que el ejército ayuda en la realización de pruebas serológicas en menores de edad. El canciller israelí Yair Lapid inauguró en la capital de Marruecos una oficina diplomática y se reunió con la comunidad judía local en la ciudad de Casablanca. Lapid dijo esperar que Israel y Marruecos tengan relaciones diplomáticas plenas con embajadas mutuas dentro de un par de meses. Lapid también hizo entrega al gobierno marroquí de una carta del presidente israelí, Tzaj Erzog, en la que se le invitó al rey Mohammed VI a visitar pronto Israel. En un informe presentado este jueves, el organismo Human Rights Watch, conocido por mantener posturas muy críticas a Israel, acusó a los grupos terroristas palestinos de cometer crímenes de guerra en la confrontación en Gaza de mayo pasado al disparar cohetes contra población civil israelí y exhortó a Hamas a que detenga estas acciones. El ejército israelí dio a conocer que ayer derribó un dron de Hezbollah que ingresó al territorio israelí desde Líbano. Las autoridades militares dijeron que continuarán actuando para prevenir cualquier violación a la soberanía de Israel. Un fuerte incendio en el norte de Israel llevó a la evacuación temporal de algunos residentes de la localidad de Kiriá de Shmona, sin que se presentaran heridos. Equipos de bomberos, con ayuda de aeronaves, se enfocaron en combatir las llamas. La compañía Amazon anunció que reintroducirá envíos gratuitos a sus clientes en Israel, aunque este beneficio solo aplicará en algunos productos y en órdenes superiores a los 65 dólares. Amazon había frenado este servicio el año pasado debido a la pandemia de COVID-19. El escultor y pintor israelí Igael Tumarkin, quien en 2004 ganó el premio Israel, falleció a los 87 años. Una de sus obras más conocidas es el monumento al holocausto ubicado en la plaza Rabin de Tel Aviv. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.